Oye, las chicas visten de Florac Boutique en Lares, con el teléfono 787-428-5373. Búscalo en Instagram y en Facebook, Florac Boutique, así en Instagram, Florac Boutique. ¡Échale! Oye, oye, saludo a Paola Peña Sánchez de Las Piedras. Saludo a Paola Peña Sánchez de Las Piedras. Y ahora, señoras y señores, estamos listos porque nos vamos con el carrito de compra de Selectos. Escúchame bien, a pesar del distanciamiento social, podemos abrazar y alimentar a quienes más lo necesitan en estos momentos de emergencia, nuestros adultos mayores. Sé parte de esta iniciativa, abraza y alimenta tú también. Alex, es bien fácil. Para poder ayudar, tienes que entrar en androcket.com, diagonal product, diagonal abraza y alimenta. O, si prefieres, utiliza la cámara del celular y accede mediante el QR Code que está ahí. Míralo ahí en pantalla, el QR Code. Ahí está. Bueno, nuestra buena gente, Selectos. Mira, el carrito de Selectos está espectacular. Yo quiero que mi amiga esté en línea, Selimar. Selimar, buenas noches. Selimar está ahí, que prende el micrófono, por favor. Ahí está. Hello. Selimar, ¿de qué pueblo eres, mi amor? De Arroyo. De Arroyo. Selimar, ¿quién tú quieres que tire el carrito por ti? Está el productor, está Natalia, Sudeli, Josian, está Carlos por ahí, está Moisés, está Cotito acá abajo, está Jaycee, está Raymundí. ¿Quién más está por ahí? ¿Quién más? Finito, Jaycee, ¿quién tú quieres, mi amor? Finito. Ahí está, Finito, el pegado. ¡El más buscado! Ahí está. El más pegado, el más pegado. Ahí está, Finito. Finito, 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 Finito. Vamos a lanzar el carrito de compra Selimar, por mi amiga Selimar de Arroyo. Maunabo, Patilla, Arroyo, Guayama, Salinas. Oye, se lo sabe. Super show, de show, ahí uno pasa por el ladito de la playa, ave María. Bueno, Finito, mi amiga de Arroyo quiere llevarse la compra. Se la lleve, que se la lleve. A la una, a las dos, Finito, y a las tres. Dale, Finito, dale, Finito. Vamos, Finito. Va bien, va bien, va, Finito. Aguanta, 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 aguanta. Solo se lo lleva. ¡Sí! Oye, Finito, te he ensayado. ¡Échale! Finito es el campeón mundial del carrito de ese evento. Finito, Finito, Finito. Distanciamiento, Finito, distanciamiento. Felicidades Selimar, se acaba de llevar la compra. Y ahora, señoras y señores, productor, quiero jugar otro 21 por 222 por alguien en su casa. Hacelo que vos gustes. Ponme el 22 ahí porque de todos los que se inscribieron o se han inscrito, por los 22,222 que van a saber este domingo, el Día de Padres, el programa especial a las 8 de la noche, de esa misma gente yo voy a sacar a uno ahora para llamarlo. Yo creo que vamos a pasar las 200,000 inscripciones. ¡Oh, mira! ¡Qué interesante! Ok, ponme ahí en pantalla. ¿A quién? Ponme el sorteo, ¿verdad? El sorteo. El sorteo. Vamos a jugar por 222 dólares. Ahorita, Alex, habían 160,000. 160,000. Vamos a ver ahora, cuando lo pongan en pantalla producción, a ver cuántas personas de ahorita. Míralo ahí, 164,445 personas. ¡Wow! Yo estoy de acuerdo con el productor. Yo creo que llegamos a los 200 de aquí al domingo. Yo a usted, señora caballero, entro ahí a ese QR code y se suscribe. Si usted se inscribió, lo puede estar llamando ahora. Tres, dos, uno. Ahí está. Ajá. José Alexis Rodríguez Rivera. Te estamos llamando en este momento para que juegues el 21 conmigo. José Alexis Rodríguez Rivera. Mira, José Alexis Rodríguez Rivera. Te estamos llamando ahora mismo para que juegues el 21 conmigo. Mira eso, Alex. Grítale, José Alexis. Grítale, vecina. Mira eso, Alex. Dije 164,000. Y en nada, 165,406. Bueno, José Alexis Rodríguez Rivera te estamos llamando y este domingo se va a los 22,222 en horario especial. Este domingo, Puerto Rico gana a las 8. Y así mismo, ¿verdad, Alex? Así escogiendo un ganador. Ajá. Buenas noches. Sí, buenas noches. José Alexis. Sí, él le habla. Rodríguez Rivera. Sí, él le habla. ¿De qué pueblo tú eres? De Calle. De Calle. Ya producción le dijo que estamos llamando a Telemundo. José Alexis. ¿Cuándo tú te inscribiste en el sorteo? Hoy o otro día. Ayer. Ayer. ¿Cómo? Tú tenías idea que hoy yo te iba a llamar para hacer esto en vivo. En la vida. Ok, José Alexis, está bien del programa, ya tú sabes cómo es el 21, el más que se acerca a 21. Comenzamos. Ok. ¿Con qué paquetito quieres jugar? Con el paquetito de cartas mía, con el paquetito de cartas de Sudelio, con el paquetito de cartas del medio. ¿Con cuál? Con... Un momentito. ¿Cómo? Con el de... Con el del medio. Con el del medio. Vamos a jugar contigo, Alexis. Con el del medio arriba. Muy bien. El del medio arriba. ¿Con quién tú estás ahí, José Alexis? Con mi esposa. Ok. José Alexis, comenzamos a jugar el 21. Desde Calle y José Alexis por 222 pesitos. 3, 2, 1. La primera carta para José... ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Va bien! ¡Va bien, José Alexis! Segunda carta para José Alexis en 3, 2, 1. Un 9. ¡Wow! 19. ¡Excelente! José Alexis, te hago la pregunta. ¿Te quieres quedar en 19 o quieres una carta más? ¡Consúltalo! ¿Tú decides? No, me quedo. Me quedo. ¿Te quedas? Ok. Pues ahora voy yo a jugar contra ti. ¿Está bien? Ok. Ahorita yo le gané a mi amiga. Sí. A Evelyn. Lamentable. Primera carta para Alex DJ es un 6. José Alexis tiene 19. Eso es así. Es el más que se acerque a 21 o llegue a 21. Sí. Segunda, yo tengo 6. Segunda carta para mí... Un 10. Un 16. José Alexis, tú tienes 19. Yo tengo 16. Con 3 empatas, con 4 le ganas. Y con 5 pierdes, exacto. José Alexis, ¿en qué tú trabajas? ¿Estás trabajando? José Alexis. No, no trabajo. Ok. O sea que estos 222 dólares le vienen buenos. Buenísimo. Buenísimo. Ok. 3, 2, 1. Un 8. ¡Se fue! ¡Ganó! ¡Ganaste, José Alexis! ¡Ganaste! José Alexis, te llevaste 222 billetes. Y sigue jugando por el premio grande el domingo. ¡Felicidades, José Alexis de Calle! Y vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Y a ese niño le encanta el queso. A esa niña le gusta el pan. Y a ese niño le encanta el queso. Gracias.